Una chica que sea caliente en el día, que sepa disfrutar del café y tenga elegancia, que tenga tibio el corazón cuando anochezca, aún así me gustaría. Solo soy un hombre, un hombre que es calito ya en el día, un hombre que le guste el café antes que se enfríe, un hombre cuyo corazón está ya en la noche, un hombre, solo un hombre. Tan hermosa y adorable eres tú, si eres tú. Tan hermosa y adorable eres tú, si eres tú. Ahora vamos y lleguemos al final. Una chica inocente que ya pueda jugar, que suelte su cabello cuando ella así lo vea, que cubra su cuerpo aunque ella es la más bella, aún así me gustaría. Solo soy un hombre, un hombre tranquilo pero que juega, un hombre que se vuelve loco cuando el tiempo llega, un hombre que aumentó ideas pero no ejercicio, un hombre, solo un hombre. Tan hermosa y adorable eres tú, si eres tú. Tan hermosa y adorable eres tú, si eres tú. Ahora vamos y lleguemos al final. El hombre que corre y que vuela, baby, baby, soy un hombre de los dos. La mujer que corre y que vuela, baby, baby, soy mi madre. Yo lo voy a hacer. ¡Opa Ganta Style! 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 ¡Un gran pueblo! ¡Un gran pueblo! ¡Un gran pueblo!